El Ibis Bagset Bilbao Arrigo Riaga, situado a solo 10 minutos en coche de Bilbao, sirve un desayuno buffet continental con café, bollería, cereales y fruta. Ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana, zona de estar con escritorio y baño privado con ducha. Todas ellas están adaptadas para personas de movilidad reducida. Además, el establecimiento está bien comunicado con las autopistas A8 y A68, que enlazan con Santander y San Sebastián. El aeropuerto de Bilbao se encuentra a menos de 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com